La niñez es uno de los sectores más afectados cuando el Estado se retira de sus responsabilidades y los números en nuestro país en esta temática dan cuenta de ello. Mañana se realiza una jornada nacional por la niñez, convocada por el Foro por la Niñez. Nosotros estamos con Vanessa Salgado, bienvenida. Gracias. Especialista en problemáticas infantos juveniles del Observatorio de Adolescencia y Juventud del Instituto Gino Germani de la UBA. Gracias. Integrante del Observatorio del Foro por la Niñez también. Te pregunto primero qué es lo que va a suceder mañana y qué es lo que estamos queriendo visibilizar. Mira, mañana se va a realizar en todo el país, digamos por lo menos en 10 provincias es lo que está previsto, diferentes actividades con la idea de instalar esto del 9 de mayo como el Día por los Derechos de los Niños y las Niñas. No el Día del Niño, el Día del Niño con Derechos. Un día de lucha, de visibilización de las luchas de todas las organizaciones sociales, políticas y gremiales por instalar en la agenda la enorme problemática de la niñez en la Argentina, como decías vos. Y los últimos datos que tenemos, tanto de UNICEF como del Observatorio de la UCA, el barómetro de la niñez específicamente, hablan de más de 8 millones de niños pobres en nuestro país. El 65% de los niños de nuestro país son pobres y de esos 8 millones hay 1.200.000 que padecen hambre, que no comen todos los días. Entonces, esos son los problemas de la niñez, como decías vos, el problema de la relación del Estado con la niñez y claramente cuando el Estado se retira de sus políticas públicas sociales, lo que aparece no solamente es mayor pobreza, sino también un recrucimiento de las políticas penales. Entonces, a nosotros nos ponen a los pibes en agenda para hablar de los chicos malos y estamos discutiendo a partir de qué edad los queremos encarcelar, cuando en realidad lo que nosotros tenemos en agenda a los pibes hoy es la pobreza de la niñez en la Argentina. Estos números que vos mencionabas, que son o que suenan tan alarmantes, indican además un crecimiento de la problemática en los últimos años, en los últimos meses, ¿cómo es? Sí, por los últimos datos que tenemos, del 2017 al 2018, de un 56% se pasó a un 65% de los niños del país bajo la línea de pobreza. Es mucho. Digamos, que va en aumento, pero además estamos hablando, la mitad de los pibes del país tienen algún derecho vulnerado y un millón, casi un millón y medio de pibes, digo, dimensionemos eso en cantidad, no comen debidamente, digamos. Es como realmente muy preocupante y muy alarmante y también es así de curioso que ese no sea el tema de agenda de la niñez en la Argentina. Entonces, bueno, la jornada de mañana, 9 de mayo, tiene que ver con eso, con poner esto de manifiesto. Diferentes organizaciones van a estar en más de 10 provincias del país haciendo lo que en cada territorio surge como necesidad de organizarse y eso nos va a permitir, digamos, poner en agenda estos temas que debieran de estar y sin embargo los niños siempre aparecen en agenda vinculado a otras problemáticas. Recordemos que el foro para la niñez está compuesto por distintas organizaciones a lo largo y ancho del país. Sí, el foro para la niñez nace en la provincia de Buenos Aires y también ahora en acuerdo con otras organizaciones como son la Fundación Chepibe y Niñez y Territorio, en conjunto las tres organizaciones estamos convocando al tercer encuentro nacional de niñez, el primero se hizo en la provincia de Buenos Aires, el anterior en Rosario y este año será el turno de Viedma, Río Negro, el 9 y el 10 de noviembre. Y también la actividad de mañana tiene que ver con lanzar ese encuentro, que la idea del encuentro como sucedió con el anterior es un espacio de debate, de traer especialistas de determinadas temáticas, poner de manifiesto cómo están los pibes y cómo está la relación del Estado en cuanto a las políticas públicas de la niñez en la Argentina desde diferentes tópicos, la alimentación, las migraciones, la responsabilidad penal juvenil, el tema de los pibes en conflicto con la ley, la educación, diferentes tópicos vinculados a la niñez, poner el manifiesto a través de paneles, charlas, conferencias y mucha participación de organizaciones sociales de todo el país que den cuenta de lo que se despliega en materia de política de niñez, porque también lo que pasa es que cuando el Estado se retira, lo que hay es un protagonismo de las organizaciones sociales, que terminan siendo la red de contención indebida, porque no es lo que corresponde. Digo, no, a veces hay que recordar lo obvio, nuestro país tiene refrendada la Convención Internacional de Derechos de los Niños desde el 94, tiene una ley de promoción y protección de derechos de la infancia desde el 2006, aprobada, que además después tiene sus correlatos provinciales. Digo, está lleno de leyes maravillosas acerca de cómo debiera darse un sistema que promueva derechos y proteja derechos de los niños. O sea, está incumpliendo obligaciones constitucionales. Absolutamente. El Estado está en deuda. Digo, el único que viola derechos humanos es el Estado, porque es el único que los garantiza. Entonces, el Estado argentino hoy no está cumpliendo, no solo hoy, digo, no es nuevo, no se ha cumplido en todo este tiempo, pero además hoy hay un retroceso claro de los pocos logros que se habían obtenido. Entonces, los pibes están absolutamente desemparados desde el Estado y el Estado, además las decisiones que toma, de dónde poner recurso, cuál es la política pública que lleva adelante, son punitivas. Lo que se está pensando es cómo castigar más a los niños, desconociendo absolutamente este punto de partida. Vos tenés un país con más de la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza, y lo que estás pensando es cómo los vas a encerrar. Claro. Digo, y nosotros nos preocupa mucho, y en eso trabajamos muy duro, y es que la sociedad lo soporte. ¿Cómo es que esto, que nosotros ciudadanos soportamos que este nivel de crudeza y de crueldad para con nuestros pibes? Una de las cosas que nos parece es que no lo sentimos nuestros, ¿no? Porque estos 8 millones de pibes no habitan equitativamente en todo el territorio, ¿sí? Seguramente habitan en algunos bolsones de pobreza. Claro. Que son esos lugares que tratamos de pensar, la construcción de la otredad es otro, es la realidad de otro. Entonces, hay algo que a nosotros nos interesa mucho, trabajar y romper, y con eso tiene que ver también la campaña de No a la Baja, la edad de punibilidad en la Argentina, que quizás como ustedes saben, el lema que tiene nuestra campaña es un corazón, un corazón de los medios cuadrados que se hace con la mano. Y cuando discutíamos hace algún tiempo ya con los compañeros acerca de cuál era el logo, cuál era la imagen de esa campaña, me acuerdo que, bueno, había quienes decían que un corazón parecía medio tibio. Y hubo otros, que fue la posición que terminó ganando, que decía, volvamos a la idea básica del amor. ¿Cuándo fue que dejamos de ver a los niños como niños? ¿Cuándo fue que cuando vemos a un pibe durmiendo en la calle descalzo o durmiendo en el subte, desabrigado, lo que vemos es otra cosa? Hablabas de sectores en los que existen bolsones de pobreza, mencionaste vos, en los que obviamente estas problemáticas golpean mucho más duro. Entre los números que se difundieron para anunciar la jornada de mañana, está ahí señalado que la provincia de Buenos Aires tiene un incremento de estas problemáticas y estas dificultades. Acompañado o potenciado por un desfinanciamiento del Estado absoluto en materia de política social. En la provincia de Buenos Aires, digamos, acompaña lo que se da en todo el país. Pero bueno, por ser unas provincias más numerosas, claro, cuando vos mirás a la provincia de Buenos Aires, siempre te sirve para cristalizar lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Gran Rosario, digamos, te permite, es una forma de mirar la problemática del país, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, padecemos el desfinanciamiento en políticas públicas de niñez. Concretamente, por ejemplo, hace poco en estos días, dando de baja a profesionales de los servicios zonales de niñez, digamos, los pocos servicios zonales que estaban funcionando y se están desfinanciando, digamos, nunca funcionaron bien, nunca fueron bien pagos. Dentro de los trabajadores del Estado, los trabajadores de niñez siempre son los más precarizados, digamos, es una lógica de precarización vinculada a la política de niñez que tiene su correlato y que termina siendo en esto, la desfinanciación absoluta en materia de política de niñez y también la gobernadora en estos días, hoy escuchaba por radio algunas declaraciones del día de ayer en una escuela acerca de la comida que se brindan las escuelas, que realmente uno lo escucha y dice, no, esta mujer está hablando de otro país. A nivel de cinismo, el nivel de cinismo es alarmante, pero ese cinismo genera consensos. Digo, nosotros tenemos que darle debate a ese discurso, tenemos que venir con realidades, con cifras y con historias de vida para demostrar que esos discursos son cínicos y que esos discursos son mentiras, porque esos discursos calan en la gente, en gran parte de la sociedad, que después cuando ve un pibe pobre lo que ve es un enemigo. Y en lugar de mirar dónde está el Estado, o preguntarse por el Estado, hace poco estuvimos en una iglesia dando una charla por el tema de No a la Baja y me quedó grabada la frase del cura que decía, ¿cuándo será el momento que cuando vemos un pibe pidiendo en la calle, en lugar de preguntarnos por la madre, nos preguntáramos por el Estado? Y creo que resume de alguna manera, digo, quien está incumpliendo su deber ahí es el Estado. Además, seguramente ese pibe vive en un hogar con enormes dificultades que habrá que ver y atender, porque el Estado también tiene que ocuparse. Pero esta relación del Estado con la niñez es lo que nos preocupa y es lo que pensamos poner de manifiesto en la jornada de mañana y en todos los días siguientes, como lo venimos haciendo, también hacia el encuentro nacional, que esperamos tenga un encuentro que termine posicionándose como en su momento fue el encuentro de mujeres, multiplicándose. Y más allá de la organización y estas iniciativas y estos lugares que van ocupando las organizaciones que vos mencionabas cuando el Estado se retira, ¿cómo se mira hacia el futuro? ¿Por qué el contexto general, político, económico no parece ser muy alentador? Mirá, nosotros, y esto tiene que ver con mi pertenencia al Observatorio de Adolescentes y Jóvenes que vos nombrabas del Germani, digamos, ahí cuando el Estado social se retira, avanza el Estado punitivo, tiene mucho que ver con una lógica que tiene que ver con la lógica de reproducción del sistema capitalista que nosotros habitamos, digamos, es un sistema basado en la desigualdad, basado en la explotación, lo que genera como lógica de sobrevivir es poblaciones excedentes, en términos de algunos autores, poblaciones que habitan los márgenes de la sociedad y que siempre están por caerse. El sistema no va a dejar de producir ese excedente social, porque esa es la base de la riqueza de algunos. Claro. Pero que tiene un enorme desafío que es gobernarlo. ¿Cómo se gobierna el excedente social? Se gobierna con represión. Por eso hay un avance del Estado punitivo en cualquiera del neoliberalismo, en cualquiera de sus formas, no solamente bajo este gobierno. Si miramos para atrás, encontraremos otras formas. Reconfiguración de los neoliberalismos que ha tenido siempre la represión como una forma de gobierno de algunas poblaciones. No a todos los niños se los gobierna igual, no a todos los jóvenes se los gobierna igual. Entonces, sabemos que estamos en una situación compleja porque es estructural el problema. Ahora, que la situación sea compleja y estructural tiene que ver con los horizontes. Pero siempre hay un horizonte de máxima y hay pasos para dar. En esta idea de pasos para dar es que estamos abriendo los brazos y tratando de ser muchos para arribar juntos a las colinas que podamos arribar, que podamos acordar. Digo, la deuda que tenemos como mundo adulto con los niños es enorme. Entonces, avancemos. Vayamos avanzando sabiendo que damos una pelea de fondo y estamos dispuestos a darla. Volvamos a repetir la convocatoria. Mañana la Jornada Nacional, en noviembre el Encuentro Nacional. El 9 y el 10 de noviembre, en Viedma, Río Negro. Es el tercer Encuentro Nacional de Niñez y mañana habrá jornadas. Bueno, en La Plata, en Malvinas, Argentina, en lugares del Conurbano, en diferentes lugares, Misiones, Neuquén. Son 10 provincias las que se van a mover en diferentes espacios y en algunas provincias en más de una ciudad al mismo tiempo. Durante el día de mañana, en La Plata, por ejemplo, hay una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, en el anexo del Parlamento bonaerense, donde varias organizaciones y especialistas en la temática darán cuenta, digamos, esa es la actividad que se va a hacer en La Plata como parte de la jornada por los derechos de la niñez mañana. en otras localidades hay otro tipo de jornadas y en la mayoría con conferencia de prensa, porque esta idea de poner de manifiesto a la temática todos al mismo tiempo para tratar de imponerla o de golpear un poco más fuerte. Volveremos a hablar entonces aquí al 9 de noviembre. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.